Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Gracias por ver el video. Mil bendiciones para ti, Flor, y mil bendiciones para todos nuestros amigos y amigas que también nos escuchan a través de esta aplicación. Así que no olviden para aquellos que desean también escuchar sus matinales y tenerlos allí diario en texto y en audio, en su smartphone, en su celular inteligente, pueden buscarlo allí en la tienda como Devoción Matutina Adventista. La meditación de hoy trae por título Adiós Zapatos y viene por parte de Carolina Estrada. El versículo nos dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12.1 Tú y yo seguramente tenemos algo en común. Nos encantan los zapatos. Esto es casi parte del ADN femenino. En mí ese gusto se ha acrecentado gracias a mi cuñada que se encarga de satisfacerlo. Frecuentemente me regala zapatos y vaya que sabe escogerlos. Tenía unos zapatos nuevos para usar en una ocasión especial. Mi esposo fue invitado a predicar a cierta iglesia y pensé que era el momento indicado para estrenarlos. Llegamos temprano y me sentía bien con mis preciosos y finos zapatos de tacón alto. Aclaro que así me gustan. Para sorpresa mía, se anunció que habría una ceremonia bautismal y que no sería en la iglesia sino en un río cercano. Pensé, ¿cómo voy a ir al río con estos zapatos? Al llegar vi que debía caminar cierto trecho en tierra, piedras y maleza, pero allá fui con mis zapatos. Debía descender hasta la orilla del río, cuyo borde era de puras piedras y ya se me estaba haciendo doloroso y difícil avanzar. Todos prácticamente corrían, pero yo intentaba seguir sin caerme ni hacerle mucho daño a mis zapatos. Pero como tenía un gran deseo de disfrutar de la ceremonia, el sentido común primó ante el glamour y dije, ¡Adiós zapatos! Era la única persona descalza y no me importó. Fui testigo de una emotiva ceremonia bautismal en la que más de 20 personas rindieron su vida a Cristo. Pregúntate hoy, ¿habrá algo que está estorbando mi avance a la vida cristiana? A veces nosotras mismas nos encargamos de poner peso y estorbo en nuestra carrera, malos hábitos, una relación afectiva inconveniente, depresiones, pensamientos negativos. No importa qué es lo que te ata o te detiene. Yo te animo con las palabras del apóstol. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. No prestes atención a las cosas perecederas. Recuerda que un premio te espera al final de la carrera. La corona de la vida. Hoy es un buen día para decirle adiós a esos incómodos zapatos y empezar a experimentar el gozo de la plena libertad que Cristo te da. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!